Este pedacito se lo vamos a dedicar al Pietro Bass, la bruja. Ya lo sabe, parte de la ley, su hermano. Dice así, pasa base así. Dice así, desde hoy te declaro la mente como banalte. Desde hoy te declaro la mente como banalte. Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte. Aprestaré mi cuerpo y mi cuerpo libera lo que siente. Aprestaré mi cuerpo y mi cuerpo libera lo que siente. Yo me tallaré con mis caricias. Comparteando tu corazón con palabras bonitas y llenos. Dispararé balas de clave y misiles meros. Ay, venceré mi cuerpo y al final serás mi voz. Dispararé balas de clave y misiles meros. Ay, venceré mi vida y al final serás mi voz. Si quieres más, aprieto. Y ahí ya, tú regresas. Tienes que pagarle a Azorín. La bruja. La bruja.